¿Cuáles son los datos que nos ayudan al diagnóstico? En muchos casos va a ser muy orientadora. La cándida suele presentar un flujo blanquecino, espeso, grumoso, mientras que las tricomonas presentan una secreción abundante con burbujas, espumosa, que suele ser la que nos va a orientar en el diagnóstico. La gardenera, fundamentalmente la característica es que es una secreción maloliente. En cuanto a la inspección, recordad que tanto la cándida como la tricomona, que son vagilitis, van a presentar un eritema de fondo, una inflamación de la vagina, y además la tricomona puede aparecer una colpitis en fresa, un punteado hiperdémico sobre un eritema de base, muy localizado a nivel del cuello, que es bastante característico. La gardenera es una vaginosis, recordad que no hay una inflamación, no hay ese eritema de base. Con respecto al pH vaginal, recordad que la cándida es la única que no modifica el pH vaginal, y por tanto va a ser un pH ácido inferior a 4,5. Con respecto a la prueba de las aminas, fundamentalmente recordad que es la gardenera la que siempre nos da la prueba de las aminas positivas, que consiste en que en una gota de flujo echamos una gota de óxido potásico y vemos si se eliminan aminas, que es el olor característico a pescado podrido. Entonces la gardenera sí que produce ese olor, las tricomonas muy ocasionalmente, y en la cándida nunca encontraremos esa prueba de aminas positiva. La confirmación obviamente va a ser por microscopía, viendo el frotis del exudado, o por el cultivo, que podemos realizar de cada uno de estos flujos. En la cándida veremos las esporas, en la tricomona veremos polimófos nucleares junto con las tricomonas, y la gardenera recordar la aparición de las cruces junto con los cocovacilos. En cuanto al tratamiento, debemos recordar no solo el fármaco de elección, sino también la vía de administración preferente. Para la cándida, recordar los derivados sazólicos, los imidazoles, por vía tópica. En cuanto a la tricomoniasis, el tratamiento es metronidazol por vía oral, que también se puede utilizar por vía local. Y por último, la gardenera como fármaco de elección, tendremos el metronidazol también de administración local, aunque se pueda administrar oral, y la clínica de medicina como alternativa, como fármaco de segunda línea. Recordad que la tricomoniasis se considera una enfermedad de transmisión sexual, por lo cual siempre hay que realizar el tratamiento sistemático de la pareja. Si volvemos a la pregunta que hemos analizado, y vemos las características de esta paciente, acordaros de que esa leucorrhea esfumosa, es fundamentalmente siempre sospechoso de una tricomonas vaginal. Y la trataríamos, como ya hemos dicho, con metronidazol por vía oral, con el tratamiento de la pareja, porque se trata de una enfermedad de transmisión sexual.